¿De qué se trata, Mercedes? Perdón. Disculpen, no me siento bien. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. No sabía que este era su restaurante. Ah, el señor es socio de la empresa para la cual trabajo. Me invitó a salir. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Y? ¿Lo vio? ¿Conoció al chef? ¿Qué le pasa, señora Mechita? No me pasa nada, Palmira. No quiero hablar. Seguro que ese chef es un gordo, feo, barrigón, calvo y con parche. Vamos, vamos, André. Vamos. ¿Cómo dijo que se llama? No lo dije todavía. Soy Francisco Múlter. He venido a celebrar el próximo lanzamiento de nuestra modelo estrella en una nueva campaña publicitaria. Qué gusto. Eh, Titi. Por permiso. Gracias. ¿Qué pasó con Mercedes? No lo sé. Pero en cuanto puedas, te espero en mi oficina. No, 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 no Gracias.